Hola amigos y amigas de YouTube, nos encontramos en mi closet y el día de hoy les quiero presentar esta hermosura. Esta hermosura se llama bolsa de la marca Brahmin. Ahorita les voy a dar el modelo o les voy a dejar el modelo en la pantalla para que vean qué tipo de bolsa es y cómo la pueden encontrar. Para hacer un pequeño disclaimer, Brahmin a mí no me patrocina, no sabe mi existencia, le gusta mi dinero y nada más. Pero les prometí hacer esta reseña, esta es una de los nuevos lanzamientos que tiene Brahmin y si se esperan un poquito más lo van a poder encontrar en descuento. Ahorita les voy a decir exactamente cuánto me costó, pero mientras vamos a darle un tour por la parte de afuera. ¿Qué les parece? Bueno, ok, esta parte de aquí no viene con la bolsa, ok, y ya ven que la voy desvistiendo. Esto viene de Timo, esto me lo mandaron de Timo y se los mostré en el video en donde les hice un haul. Entonces esto es de Timo, ok, pero esto de aquí sí viene con la bolsa y se nota la calidad. Así es que vamos a quitar esta partecita porque esto no le pertenece. Y cuando yo les muestro bolsas es porque ya la voy a cambiar, así es que está esto aquí. Quiero decir que esta bolsa es 100% piel, pero no es piel de cocodrilo ni de caimán. Aunque da ese aspecto, Brahmin es muy conocida por hacer este tipo de relieves, pero no quiere decir que sea piel de cocodrilo porque las he visto que en México las anuncian como piel de cocodrilo y no es piel de cocodrilo. La piel de cocodrilo te saldría entre 3 y 4 mil dólares y es muy cara, pero Brahmin se especializa en hacer este tipo de relieve, pero es de piel vacuno, como se dice, algo así. Entonces tiene sus asas cortitas, las pueden ver para poder usarlas de mano, pero también tiene una correa crossbody, también hecha de piel. Esta piel es muy muy buena, he visto que ya le hagan review y que le hagan prueba de acetona y ha funcionado. Tiene dos cierres en la parte de enfrente, como pueden ver, y los cierres también dicen Brahmin, por lo que veo no le he quitado el plástico. Ya vieron, se me olvidó. Luego se lo quito. En la parte de abajo tiene pies, tiene 4 y también me gusta que se tomaron la molestia de también crear la parte de abajo con diseño, porque muchas bolsas no lo harían, o sea, aquí está perfecto, pero abajo quién te va a ver, ¿no? Y la parte de atrás es así y tiene aquí una bolsita para guardar cosas. Vamos a empezar con esta bolsita. En esta bolsita tengo mis toallitas de repelente de mosquitos. Ok, yo soy el alimento perfecto para los mosquitos. Les fascina morderme y olvídense. Dicen que es una feromona que el ser humano emite, que no todos tienen tan fuerte. Y hay algunos, no tiene olor, no tienen, es una feromona. Y los mosquitos son atraídos a ese tipo de piel. La verdad no sé, pero compré en Amazon varios de estos que se llaman Deep Woods para bosque, pues para bosques así cuando ya vas a entrar a un lugar boscoso y eso, ¿no? Y pues te proviene de varias cosas. Y esta es una toallita que tengo ahí. Y creo que esto es todo lo que viví aquí para tenerla siempre a la mano. Le voy a quitar la correa crossbody. Es lo bueno que se la puedes quitar si solamente quieres llevarla así, pues nada más de mano, así, nada más. Entonces le puedes quitar esta correa y se la voy a quitar para que no nos estorbe. Ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene. Son dos cierres. Estos dos cierres me encantan porque llegan hasta los lados. Hay bolsas que los cierres llegan hasta aquí y es difícil abrir. En cambio, aquí sí te deja abrir perfectamente. Así se ve la bolsa desde su punto de vista, ¿ok? Así es que vamos a empezar a ver qué es lo que hay. Vamos a comenzar con este pocket de atrás, ¿ok? En este pocket de atrás viene el certificado o viene el papeleo. Y esta sí se llama. Si a alguien le interesa, aquí está toda la información. Le pueden tomar una foto de captura. Y así se llama la mujer. A ver, ahí está. Entonces es una carta de registro, una tarjeta con su registro. Y no sé si se abra, no creo. Bueno, en fin. Esto siempre lo dejo ahí. Tengo aquí mi pouch con dulces. Estos son los dulces de jengibre que me fascinan. No se imaginan cómo me gustan. Así es que aquí es donde los llevo en el pouch de atrás. ¿Qué más hay atrás? Mi cargador de Apple que me encanta porque se pega, es magnético y se pega a mi iPhone. Lo único que no me gusta es que solo carga una vez. Pero hey, está bien. Ya con una vez me conformo, no importa. Y aquí están las etiquetas de la bolsa. Siempre las guardo en la misma bolsa para que no se pierdan. El precio fue este. Ya lo sé, ya lo sé. Pero les voy a decir algo. Me encantó. A mí Brahmin me encanta. Es una marca que debería ser de lujo. Es de gama media. Y es un diseñador contemporáneo. Pero algunas bolsas si llegan a estar en $600, $700 dólares. Me debí esperar al 25%. Y luego aquí siempre vienen con su sobrecito y su librito de cuidado. Todo esto lo pongo siempre junto. Mis llaves. Y esta vez le tocó a los macarrones. Este es mi llavero que tiene mis llaves ahorita. Tiene un lacito, macarrones. ¿Y esto qué es? Una torre Eiffel. Y esto que es, pues no sé, pero ahí está. Y este es mi llavero. Esto siempre va a vivir ahí porque lo protege. Y creo que ya es todo, miren, en esta bolsita de aquí. Ok, pues vamos a continuar con lo que sigue. Y ahora nos vamos a ir al pocket de este lado. Como vieron, lo que les mostré ahorita tiene cierre. Se me olvidó decirles que esto viene con cierre. O sea, todo lo que traía ahí lo puedo cerrar. Aquí tiene dos bolsillos o dos pockets que pueden ver de este lado. Traigo mi Lysol. Y este está chiquitito, miren. Para poder llevar así a donde vaya. Mis gotas para los ojos que son muy necesarias. ¿Qué más? Traigo mi crema de Bath & Body Works que me fascina. Este es Gigan Gorgeous. Es una fragancia nueva. Y pues también tengo el gel antibacterial. O así, ¿no? Para que le haga juego. Pues igual si me voy a poner gel antibacterial, igual me pongo lo mismo. Y eso es todo lo que tengo en estos dos bolsillos. Ay, no es cierto, mentiroso. Están mis Tic Tacs. Qué chiquitos y qué bonitos. Me encantan mis Tic Tacs. Ahora vamos a ver qué es todo lo que tengo aquí adentro. ¿Lo crean o no? Bueno, en este pouch, que me fascina, tiene tres formas de abrirse. Este es de Amazon. Bueno, en este pouch tengo a Leaf. Muchas de estas ya las usé. Tengo mi tarjeta de Wynn. Tengo bloqueador solar para la cara. Este parche para los pies, porque a veces te cala un zapato. Tengo un Purell que es gel antibacterial. Tengo un antibiótico de en crema. Y mis tijeras. Todo esto cabe aquí. Me encanta. ¿Qué más? Llevo una pluma y la bolsa tiene un espacio. Miren, aquí, no sé si lo puedan ver. Ahí está, para poner tus plumas. ¿Ok? Esto no puede faltar en ningún lado. Son mis wet ones. Todo mundo, de hecho, siempre los he usado. Pero en cualquier video que veas de que llevo en mi bolsa, van a salir unos de estos. Estos tienen fragancia a lavanda. Ok. Aquí está mi agenda. Que la voy a mostrar así. Y se las muestro al frente. Nada más que tiene mi nombre y mi apellido. Y no puedo mostrar esa parte. Pero tiene hasta el 20-24 que no he usado, ¿no? Y aquí es para hacer anotaciones. Me encanta porque tiene muy buen espacio. Este lo compré. Bueno, no me lo mandaron. De Timo. Y aquí le cabe absolutamente todo. Y yo creo que aquí se va a quedar. Miren todo lo que le cabe. Les digo. Estas son toallitas. Que les echas agua. Es una pastilla dura, pero le echas agua y se convierte en una toallita. Este es un removedor de maquillaje. Esta es una toalla antiséptica o como de alcohol más o menos, pero con olor. Este es un desodorante en toalla que te puedes pasar también por todo el cuerpo. Estas son toallas femeninas. Este es por si me mancho o se me mancha la ropa con algo. Es como un detergente también en toalla. Este es el jabón en laminitas. Otro de estos y mi perfumito que es Chanel Chance que lo llevo conmigo. Y es todo esto le cabe a esta hermosura. Ok, seguimos. Tengo mis Beats. A veces uso mis AirPods y a veces uso mis Beats. Y estos son mis Beats Fit Pro. Creo que se llaman ya, verdad. Ya no me acuerdo, pero aquí están. Porque no puedo vivir sin audífonos. Ok, este es un pouchesito que necesito llenar. Porque realmente a veces algo se me olvida. Digo, oh, tanto que traigo en mi bolsa y no puse mis medicinas. Esta está súper, miren. Porque aquí puedes poner tus medicinas. Y les voy a poner, obviamente, pues algo para que diga ahí, ¿no? Una, no por escrito, pero sí tengo así como de esas maquinitas para poderle poner nombre. Pero vienen unos pouchesitos bien chiquitos, miren. Así bien chiquitos y te caben muchas medicinas. Y me encanta porque viene así, en chiquito. Les muestro qué tan chiquito es. Y aquí, pues, puedes llevar absolutamente todas. Estoy tratando de cerrarlo. Estos son mis Kleenex. Miren. Así los llevo. Bien protegiditos y ya de aquí sale. Estos son los que salen por en medio. Este lo compré. Ay, ya ni me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué más tengo? Esta es mi cartera. Esta cartera, como pueden ver, es el juego de la bolsa. Así es. Me encanta siempre hacer juegos, sobre todo con Brahmin. Se abre así y así. Obviamente no voy a mostrar mis tarjetas ni mi licencia. Pero como pueden ver, tiene espacios para poner aquí tarjetas, licencia. De este lado tiene más espacio. Aquí tengo 11 dólares y nada más. Y luego aquí tiene también un cierre para que puedas meter tu cambio. Miren. Ahí está el cambio que traigo. Así es que está padrísima porque te caben muchas cosas. Tienes el espacio de atrás y luego tienes el cierre. Así. Y luego tienes otro espacio. A ver. Espacio, cierre y espacio. Se fijan tarjetas. Y aquí hay otro espacio abajo que tengo aquí unos recibos. No sé si puedan ver. Más tarjetas. Y se cierra. Ok. Tuve que poner el abanico porque me estaba muriendo de calor. Esto es de la marca Nicole Lee. Me fascina esa marca, pero tiene una colección que se llama Niki, que es más barata. Y es más dirigida a una clientela más joven, más... Bueno, así lo dice, ¿verdad? Pero obviamente cualquiera puede comprar. Esto es para poner tu celular. Y de hecho aquí va una cadenita que yo se la quité porque me encantó. De hecho, así es la portada. Miren. Está preciosa y me encantó para poner cosas. Ahí puedes poner tu teléfono. Bueno, no sé. Se abre así con este tipo de... Kiss Locks se llama. Aquí traigo mi espejo. Este es mi espejo. Este espejo lo compré en JCPenney. Y me fascina. Es así. ¿Verdad que está bello? ¡Ah! Ya no quiere cerrar. Ya, ya cerró. Bueno, ahí vivía mi espejo. Aquí traigo un delineador de labios. Mi desodorante. ¡Ay, no es cierto! Mi lip gloss. Que siempre caigo. Mi desodorante pequeñito. ¿Qué más? Estoy tratando de ver qué más sale. Miren, así es por dentro. A ver si lo pueden ver. Es amplia. Llega hasta arriba. Otro parche. No sé qué hace aquí. Y este es mi labial. Que me fascina. Es el único que uso cuando se trata ya de color. Me gusta mucho este color. Y le va al delineador. Perfectamente. Se está quedando vacía. Ya se puso a dieta. Vean. Creo que ya es todo. De hecho, ya lo único que me quedó fue el dust bag. Que por lo que veo, miren. La pluma lo que le hizo. Pero, precisamente por eso, no me gusta llevar las plumas nada más así. Y la muchacha me dijo, no, ponla así. Imagínense, qué bueno que estaba esto. Y que la bolsa no se manchó. Y saben qué? Sí se manchó. Miren. Ya vieron. Ah, tengo ahí un. Miren ahí. Se ve. A ver. Ahí se ve que se manchó. En la esquiñita. Miren. A ver si se ve. Ahí está. De este lado. Sí se manchó. Por eso, por eso, nunca jamás en la vida vuelvo a llevar ninguna pluma así suelta. Y trae también esto para meter tu llave y que la tengas segura. Y así es por dentro. Súper amplia. Me encantó esta Brahmin. Voy a tratar de desmancharla. Ni modo. Fue mi culpa. No me di cuenta. Pero, pues, así quedó. Pues, espero que les haya gustado este video. Si así fue, les pido que me dejen un like. Que me comenten qué es lo que más les gustó. Si les gustó esta bolsa. Si no les gustó. Tienen Brahmin en donde ustedes viven. No sé. En cualquier otro país. No, la verdad no sé. Yo solo he visto aquí en Estados Unidos. Es una marca hecha en Estados Unidos. De hecho, en Massachusetts. Y, pues, si les gustó. No se les olvide compartir. Dejarme un like. ¿Qué les pareció esta reseña? Dejándome un like. Dejándome comentarios. Espero, es como ustedes pueden apoyar al canal. Porque, obviamente, me ayuda a crear más contenido. Yo sé que, tal vez, no les gusta mucho ver esto de que traigo en mi bolsa. Pero es una manera de conocer. Y es bonito conocer. Poder informarse. Y también tomar ideas. Que estén muy bien. Les quiero. Y espero. A ver qué bolsa voy a escoger para la siguiente. Bye, YouTubies.